Música Saludos comunidad biocéntrica Seguimos con los antecedentes mitológicos de biodanza y por último, después de todo el recorrido por último tenemos la figura de Cristo En el cuaderno de la formación encontramos que cuando Rolando habla de Cristo así como en los otros mitos hay varias páginas en Cristo apenas hay una y un poquito más y entonces es bien interesante ir desgranando el tema para discernir el papel de Cristo en los aspectos mitológicos de la teoría de biodanza que a pesar de que es un escrito cortito es bien significativo Yo creo, tal como está escrito creo que la síntesis de la aportación de Cristo a los aspectos mitológicos de biodanza es muy sintética pero muy precisa y entiendo que está de alguna manera también teniendo en cuenta de un mundo muy cristianizado muy catolizado en general y que dependiendo de lo que dijera y que dependiendo de lo que dijera como lo dijera podría estar en contra suyo o en contra de la biodanza en realidad entonces creo que Rolando Toro hizo un escrito bien sintético y bien preciso en algunos momentos entonces esto es lo que vamos a hacer hoy y probablemente en el podcast de la semana que viene que vamos a seguir profundizando en cuál es el aspecto que Rolando quiso destacar de Cristo teniendo en cuenta que para él cuando nombra a Cristo dentro de la celebración de la vida y la sacralización de la naturaleza en el punto 6 cuando Rolando dice que pretende rescatar los mitos antiguos modelos arquetípicos y de extraordinaria fuerza para una civilización del futuro y va nombrando Deméter, Dionisio y en el último pone el amor y la misericordia Cristo entonces cuando Rolando está hablando del amor y de la misericordia en la primera frase del cuaderno dice con Cristo se inicia una nueva etapa de la humanidad en la que el sentimiento de amor y misericordia constituye el núcleo vital de su doctrina entonces vamos a analizar un poquito o sea investigar qué quiere decir misericordia entonces misericordia viene del verbo miserere del latín que es compadecerse y del adjetivo miser que es desgraciado o sea que causa compasión una persona que causa compasión una situación una situación que causa compasión es la cualidad o virtud de sentir con el corazón para con una persona desgraciada el sinónimo sería compasión entonces cuando Rolando está hablando de el sentimiento de amor y misericordia está hablando de la compasión de la capacidad de pasar por el corazón el dolor del otro y no sólo empatizar sino que ir a un nivel mucho más profundo y entonces bueno Rolando habla de que los cristianos enfrentan así con amor y misericordia la autoridad establecida la ambición la crueldad la crueldad de los poderosos y se olvida de un aspecto muy importante de la de las enseñanzas crísticas porque él habla de amor y misericordia y cuando hablamos de Cristo no podemos olvidar la función pedagógica que ejerció no sólo a lo largo de los pocos años que se conocen por los evangelios y las escrituras sino haciendo una revisión y un estudio más profundo de su vida con los manuscritos del mar muerto y los evangelios apócrifos es cuando vamos dilucidando y otros escritos vamos dilucidando cómo fue la vida de de este de este modelo de este avatar de la de la tierra un poquito más adelante Rolando habla que la condición interior de amor entendida como ese amor incondicional y compasivo está en todos los seres y manos y es capaz de transmitir salud y a veces curar enfermedades crónicas la invocación de Cristo a través de la oración induce estados de paz y bienaventuranza entonces bueno Rolando como que va hablando poquito de 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 la propuesta cristiana enfatizando que que el mito de la resurrección o sea el modelo sacrificial del ser humano fue difundido por los sacerdotes que se unieron al poder político y entonces al detalle de lo que dice el modelo sacrificial del ser humano fue difundido por los sacerdotes que se unieron al poder político haciéndose cómplices de la explotación de millares de seres humanos que se formaban con la promesa del paraíso sin embargo Cristo era dulce y quería la salvación espiritual de la humanidad luego cita a Jung en el evangelio apócrifo de San Juan diciendo que Cristo danza con sus apóstoles y canta en medio de una ronda y esto era habitual porque tenemos que recordar que él vivía en un mundo en el que la danza y el canto eran formaban parte de la vida por tanto aquí en este escrito está Rolando nos está diciendo que ese modelo sacrificial sacrificarse por la humanidad dar su vida por la humanidad es el que nos ha llegado a través de una vertiente judaica que está unida a la política y a los intereses económicos políticos sociales de de un poder dualista donde el bien y el mal son las dos fuentes de la vida y el mal es el que se ha de combatir cuando Cristo como dice aquí era dulce y quería la salvación de la humanidad bien entonces en este punto dice Rolando Biodanza se separa de la línea judeo-cristiana con su severa represión del placer y con su vocación de vida eterna en otro mundo entonces explica que el cristianismo propone una vida pasajera o un mundo o un alma inmortal que la vida terrena tiene poca importancia bien lo que dice lo que sabemos que que predica el catolicismo o la iglesia apostólica y romana que poco tiene que ver con las enseñanzas crísticas entonces aquí vamos viendo que Rolando Toro en realidad de una manera discreta y suave él hace énfasis a a un cristo que nos han vendido que no es el cristo que de vida es el cristo de muerte pero lo hace de una manera suave entendiendo el porqué y entonces bueno sigue hablando dice que el placer de vivir no tiene cabida en el catolicismo en que predomina el concepto del pecado ligado a la voluptuosidad a la lujuria en fin y en biodanza la búsqueda de placer y amor no constituyen pecado por el contrario la iluminación es el fuego de los amantes la pasión inflama nuestros gestos y nuestra danza hacer el amor es formar una sola entidad con la cualidad de lo divino y pone a Cristo cuando está hablando de esto entonces vamos a investigar un poquito sobre sobre esta propuesta esta propuesta casi diría yo encriptada en este sentido pero presente porque podía haber puesto a cualquier otro podía poner a cualquier otra a cualquier otra a Buda a quien fuera podía poner a cualquier otro en cambio puso a Cristo entonces por qué lo puso por qué escoge ese avatar y no otros entonces sabiendo o sea teniendo en cuenta de que los aspectos mitológicos están dentro de la corriente de Mesopotamia Egipto Akhenaton Moisés las sefirot la cabala en la historia la historia que nos han enseñado es la de los vencedores la de la dualidad y hay otra historia que hay muchos investigadores que ya como que cercioran que estas cosas pasaron por aspectos históricos que se reconocen que Jesús fue a la India se inició en los principios tántricos en las enseñanzas tántricas estuvo en las escuelas de misterio de Tíbet Himalaya Egipto que estuvo en contacto con los druidas de la Gran Bretaña los del sur de Francia entonces ¿por qué? porque de la corriente del judaísmo se conoce que hay diferentes ramas hay unas ramas que son más radicales y otras que no lo son tanto entonces parece ser que Jesús y la familia de Jesús eran de la rama del judaísmo que se llamaba los esenios los esenios que si investigas en general dicen que es una palabra que no se sabe de dónde viene pues el esenio en hebreo quiere decir fuente del ser concretamente quiere decir hijos del sol son los guardianes de la curación entonces los esenios que eran de o sea tenían muy en cuenta sus linajes de la casa de David de la casa de Isaac o sea tenían muy en cuenta la sangre porque enseñanzas de Egipto porque a través del linaje del ADN se mantenía la pureza de la información entonces cuando hablamos de los esenios e investigas lo primero que encuentras es que era una comunidad separada al noreste del oasis de de Ein Gedi en las orillas del mar muerto en Qumran y que tenían una manera muy 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 ascética de vivir y predominaba la creencia de el bien y del mal y entonces sí que es verdad que los esenios de Qumran eran el linaje de los celotes que eran la la rama guerrera la rama de la rebelión la rama que 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 estaba que creía junto con los el sincretismo judaico creía en un mesías que iba a salvar al pueblo judío de la opresión desde una perspectiva política y guerrera teniendo muy presente el bien y el mal y que ellos estaban consagrados de alguna manera a salvar del mal al pueblo hebreo pero en los esenios había una rama que era la rama terapéutica que vivían en el monte carmelo no eran de Qumran eran del monte de carmelo y esta rama del monte de carmelo que era específicamente dedicada a la curación a la cura a la sanación que es donde se inicia Jesús o Yeshua se inicia allí eran realmente tenían una vida verdaderamente ascética de purificación unos rituales de lavados de pies que se hacían diariamente no una vez a la vida sino lavados de pies diarios lo que después Juan el Bautista conocido como Juan el Bautista dijo para bautizar y instauró para bautizar a las personas en la avenida anunciando la avenida del Mesías del Salvador del pueblo elegido de los hijos del sol pues hacían baños bautismos en tinajas de agua pero también sumergiéndose en aguas entonces y sus tradiciones las del monte de carmelo eran enfocadas en la terapia y tenían muchos o sea muchos asentamientos en Egipto en la Gran Bretaña en el sur de Francia y en otros lugares de la Mesopotamia tenían otros asentamientos donde principalmente se dedicaban no sólo a purificarse a ellos para poder ofrecer instruirse en las artes de la de la medicina y de la curación a través de hierbas y de ungüentos y de 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 técnicas energéticas que aprendían sino que una de las cosas que hacían más en sobre todo en el monte de carmelo era transcribir textos antiguos de las enseñanzas que venían no sólo de Moisés sino de Akenatón y de otros lugares también y de otros lugares donde la sabiduría se mantenía en secreto sólo para los iniciados cuando hubieron las épocas de persecuciones muchos de los rollos los los distribuyeron en lugares secretos para que llegado el momento se pudieran descubrir y es algo de lo que pasó en los escritos en los pergaminos del mar muerto y algunas otras que van surgiendo y que irán surgiendo entonces ellos tenían una visión muy clara de el destino de la tierra de el ser tierra esto es muy interesante del ser tierra en un proceso cíclico como todo en la vida en un proceso cíclico donde la tierra se estaba empezaba en un ciclo terminaba el ciclo de la edad de oro y veis que en la india se llaman las yugas las edades de la yuga que corresponden a la edad de bronce de hierro y así pues el ciclo de la tierra entraba en un proceso de oscuridad de la noche oscura de la ciclicidad y en esa noche oscura estaban preparando toda una serie de información de escritos de prácticas energéticas para impregnar no sólo los escritos y las y las enseñanzas que venían de otras culturas incluso sino impregnar lugares de la tierra como nodos específicos para que la red del planeta energética planetaria mantuviera la memoria de la regeneración entonces esto te puede sonar extraño pero si investigas en las escuelas de misterios en las iniciaciones en los procesos de iluminación en muchas culturas en la India en China en el Tíbet en los druidas verás que las enseñanzas apuntan a la divinidad que habita dentro que no está fuera y no necesitamos a nadie para llegar a ella es un proceso individual y colectivo de fortaleza pero es un proceso individual de reconocer de reconocer nuestra parte humana y nuestra parte divina de tal manera que esas dos energías se conjuguen en nuestro interior y poder y podamos relacionarnos con la vida desde un lugar donde no estamos limitados por las propias limitaciones humanas que están atrapadas en la tierra sino que ejercen un poder armónico y complementario de fuerzas superiores que nos conjugan todo esto era el linaje y donde Jesús Yeshua habitaba y no y así como por ejemplo nos llega a nosotros un Cristo divino magnífico iluminado absolutamente puro y y super hombre super hombre o sea Dios por lo tanto lejos de nosotros y que él es el 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 que nos ilumina esta enseñanza que nos llega a nosotros nos sitúa a nosotros como al ser humano como el pobre desgraciado que para acceder a la divinidad solo puede hacerlo a través de aquellos que tienen el poder o la la bendición de hablar directamente con la divinidad con Jesús con Jesucristo y además nos plantean una que Jesús sacrificó su vida por los pecados de la humanidad cuando la enseñanza de Jesús estaba enfocada a conócete a ti mismo encuentra en ti el ser divino que tú eres a través de la experiencia corporal y creo que es aquí donde Rolando de una manera muy discreta apunta cuando cuando aporta a los aspectos mitológicos de la biodanza a Cristo a la figura de Cristo además Cristo nos está apuntando no a un ser sino a una conciencia crística crística cristalina transparente capaz de iluminar en la Grecia antigua se asocia cristal a un proceso alquímico en el que el agua llega a enfriarse de tal modo que no puede y se endurece de tal manera que no puede volver a su estado líquido es un proceso alquímico de alquimia superior que es realmente la propuesta de Jesús el ser el Cristo en el Evangelio hay en algún lugar en algún salmo o algún lugar que yo ahora mismo no lo sé que dice haréis más incluso que yo entonces él no era el top él vino a hacer el su mensaje era el de reconoce quién eres y para reconocer quién eres debes pasar por un proceso de aprendizaje por un proceso de entrenamiento que no está afuera está adentro purificándote reconociendo al ser inocente que eres y que nunca has perdido la inocencia el mensaje es muy distinto al que ha llegado a nosotros absolutamente distinto por otro lado recordemos también detalles interesantes por ejemplo los pergaminos del mar del mar muerto se descubren en 1953 donde hay una cantidad de información importantísima y aún se están traduciendo aunque dicen que ya muchos están traducidos y ya están públicamente pero curiosamente los pergaminos del mar muerto se depositan en el museo Rockefeller de Jerusalén si no sabes quién es Rockefeller te invito a que investigues quién es Rockefeller y qué es lo que ha hecho para para la humanidad y no diría el avance sino de la humanidad aunque visto desde un lugar metafísico cada uno tiene su papel entonces el papel de que hace Rockefeller y el club de unos cuantos como él es un papel de bueno de 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 la traición el papel de la traición a la a la verdad última y primera entonces el juego el juego de la vida curiosamente tiene una estructura y esto es lo que enseñaba Jesús y no solo él sino ya te digo muchos más y esto es lo que las mujeres de de las escenias María Magdalena las Marías que fueron varias las Marías y y y las mujeres sobre todo aunque había hombres también preservaron estas enseñanzas con las las escuelas de la rosa el símbolo de la rosa diferentes símbolos que tienen que ver con la geometría sagrada el arte de de las enseñanzas tántricas donde a partir de la energía sexual se puede alcanzar la iluminación a través del cuerpo con el otro la fusión de los cuerpos de hombre y mujer en una conciencia de inocencia o sea el diseño mismo de la física del organismo femenino y masculino está hecho de tal manera para que confluyan las energías creadoras la de la penetración la de la penetración y la de el acogimiento confluyen en un punto común y de allí surja el contacto con la divinidad pues todo esto lo enseñaba Jesús lo enseñaba con sus cantos con salmos lo enseñaba danzando lo enseñaba en círculos manuscritos del mar muerto donde hablan muchas veces y hay los evangelios apócrifos de María Magdalena de Lucas que todos eran familia están hablando de muchas cosas que se han dado solo a trozos por lo tanto sacados de contexto parece que sean otra cosa y además se refuerza una interpretación en la que se sigue postulando por un mundo dual confrontado y en guerra constante del bien contra el mal cuando la propuesta crística es la integración la integración de todas las partes entonces cuando hablamos de enseñanzas de Jesús que nos dicen no solo pongas tu mejilla o sea 70 veces 7 perdón a tu enemigo y todo esto no es que tengamos que ser santos no es que a través de la experiencia corporal podamos incorporar la vivencia de que lo llamado mal como lo llamado bien forma parte de de la experiencia del vivir de la experiencia del reconocimiento de del significado del ser humano cuando es libre que tiene libre albedrío y puede cambiar las cosas y las cambie de la manera que cambien siempre hay algo que es inmutable que es el amor entonces no se trata de ser santos sino se trata de disolver la separación entonces para que esto se dé hay que abrazar la traición de ahí que Judas Escariote el traicionado el traicionero ejerciera un papel importante a voluntad asumiendo un papel en un rito de iniciación que fue el de la resurrección para demostrar a todo el mundo que la muerte no existe que seguimos viviendo y no solo en en alma sino en un cuerpo iluminado de ahí que tocaran a Jesús y lo palparan entonces es muy interesante es muy interesante descubrir que detrás de la escritura de Rolando todo lo que es bien sintética y precisa y precisa vale la pena investigar investigar los ritos de iniciación quienes eran los eseños no los de Cunram los celotes no solo eso sino la vertiente terapéutica del monte Carmelo las enseñanzas porque Jesús estuvo durante tantos años sin saberse de él desde los 12 años aproximadamente que es lo primero que se dice en él o sea una de las cosas que se dice de la infancia y luego ya directamente pasa a ser el profeta entonces ¿qué pasa con todos esos años? pues hay hay escritos de la India de 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 diferentes zonas en los Himalayas donde Jesús estuvo allí con otros y otras después llamados apóstoles que eran familiares suyos primos hermanos afines iniciándose preparándose para la misión que tenía que cumplir que estaba escrita desde hacía muchos miles de años estudiosos de las estrellas de los ciclos vitales visionarios entrando en ese espacio cuántico donde el futuro y el pasado no existen o coexisten en el mismo instante y pudiendo prever una serie de cosas que podían que iban a pasar y preparándose para ellos por lo tanto Jesús era un hombre un ser humano que se trascendió así como él María Magdalena su mamá su abuela su papá sus tíos que estaban allí con ellos y en sus mismas en sus mismos círculos incluso los círculos íntimos aún así era incomprendido porque muchos de los de sus seguidores eran celotes y no entendían cuando Jesús hablaba de ese amor incondicional de mantenernos inocentes a pesar de los pesares no entendían y no comprendían o sea dudaban de que él fuera el Mesías porque ellos esperaban a un político a un guerrero que salvara al pueblo judío entonces el mensaje era muchísimo más amplio entonces te puedes llegar a imaginar que puede ser eso alguien que sabe varias personas que saben cuál es el objetivo primordial que es el dejar este mensaje a la humanidad no sólo al pueblo judío sino a la humanidad sabiendo que se va a desperdigar porque después María Magdalena su mamá hermanos y otros seguidores hicieron todo un recorrido por el gran mar que le llamaban el mar mediterráneo recorriendo las islas Grecia Serdeña Sicilia Francia San Michel la Gran Bretaña la Stonebury en fin dejando huella de un mensaje que si bien ha sido oculto si bien ha sido oculto para preservar el mensaje llega ha llegado ha llegado el mensaje y curiosamente en biodanza está como el símbolo del amor y de la compasión entendido desde un lugar que no es el de los vencedores sino que es un lugar muchísimo más profundo que vale la pena profundizar vale la pena profundizar porque es la esencia del principio biocéntrico por ejemplo de la misma manera que los otros mitos entonces a mí me parece muy interesante que podamos entrar en esta en esta en esta propuesta crística que curiosamente curiosamente no está presente en en ningún lugar de la práctica de biodanza para no confundirla con religiones por supuesto porque biodanza no se casa con ninguna religión está clarísimo biodanza se casa con la vida pero resulta que y además Jesús decía yo no quiero religiones yo no quiero seguidores no quiero que en nombre mío se erijan templos no mi mensaje es para ti para ti para ti no es para crear religiones ni doctrinas entonces fueron o sea uno de los grandes divulgadores de del catolicismo fue Pablo de Tarso Pablo de Tarso era romano entonces tenía si bien es verdad que se o sea que se iluminó dijéramos por el encuentro con Jesús en el desierto una vez sentenciado como muerto que no fue así porque hay vestigios históricos que siguió una ruta hacia la India y María Magdalena y las otras mujeres con otros hombres hacia el otro lado hacia Mediterránea no sólo huyendo sino proclamando la buena nueva el nuevo mensaje la nueva alianza no de pueblos judíos salvándose por las miserias de la Tierra sino el parir el parir a la Tierra el 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 sostener los dolores de parto de la Tierra en la que estamos pariéndonos a una nueva dimensión donde la conciencia está más iluminada y para esto que tienes que hacer pues dejar de ver la televisión los medios masivos de información y formarte por otros lugares ocuparte de un de enriquecer tu mundo interno porque el mundo externo está muy contaminado de rescatar las enseñanzas originarias de eso se trata donde a mí me parece hermosísimo que podamos hablar de 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 el ungido el ungido el Cristo de la conciencia crística que encarnó Jesús como avatar y que nos invita a que seamos nosotros avatares de esa propia conciencia ¿cómo? a través de nuestro cuerpo gozando sacralizando nuestros gozos con alegría con danza con amor con cantos con ágapes en fin me parece muy bonito esto probablemente para la semana que viene voy a seguir en esta en esta línea hablando de 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 del tema que a mí me parece realmente revelador que es las enseñanzas que o sea la iniciación que tomó Jesús de 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 la India con 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 la iniciación tántrica que me parece que es muy importante y que violanza bebe mucho de eso como bebe de otras cosas pero a mí particularmente me entusiasma este tema la sexualidad porque es a partir de la sexualidad donde los cuerpos son pecado y deben redimirse donde la unión del hombre y de la mujer es pecaminosa y debe ser consagrada por alguien que tiene un poder en fin una serie de 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 limitaciones que han perdurado que se iniciaran en su tiempo y que al perdurar nos han nos han situado en un momento en el que estamos muy perdidos el ser humano está muy perdido y absolutamente hipnotizado por el miedo por el miedo a la muerte por el miedo a la inseguridad o sea pedimos que a cualquier precio nos ofrezcan seguridad y la seguridad no está fuera la seguridad está dentro y este es el mensaje muy bien pues nada seguimos adelante muy agradecida porque hayas llegado hasta aquí y encantada de leerte de de que comentes que te parece todo esto que hablamos de si te inspira si te si te motiva para investigar por tu cuenta para para seguir profundizando en en una teoría tan vasta que no necesitamos crear prácticamente nada nuevo profundizando con lo que hay tenemos como prácticamente es suficiente porque todo lo que se está investigando las neurociencias todo lo que se está investigando en todos los aspectos lo único que hace es atestiguar lo que todas las escrituras de tiempos muy lejanos vienen diciendo entonces hasta el próximo vídeo hasta el próximo podcast amor y servicio